hoy en los tips de asilo de camilla ahora que viene la navidad invité a mi súper amigo jairo decorador para que nos enseñe a hacer unas mesas navideñas espectaculares pero lo más fácil práctico sencillito y económico aquí tenemos una mesa muy muy sencilla que cualquiera de ustedes puede tener en la casa la servilleta hacia abajo de la mesa y nada más tiene adorno como ustedes pueden ver aquí o bien sea la flor pueden ser en cualquier color dentro de la copa que se ve muy original aquí tenemos en el centro de la mesa unas piñas de navidad y las frutas no se preocupen en combinar cristales con dorados o plateados y accesorios que de repente nada más tienen uno o dos en su casa y no hayan donde ponerlos porque la vez me partió uno no no tengan miedo de combinar este estilo con este tipo un toque nada más de flores que puede ser en un bosque ustedes tienen en su casa en plateado en vidrio un poquito de hortensia aquí un toque de algo artificial puede ser inclusive verdes del jardín pueden ser rosas pueden ser cualquier cosa que le haga el volumen central a esto e inclusive le pueden agregar uva manzana para darle un toque navideño en este caso lo hice como más hacia hacia fin de año por los colores plateados y blancos y esto simplemente un detalle de un pino de cualquier sitio que hacen es cortar las puntitas y se enrollan en la parte de las copas y cuando lo ponen inclusive le pueden poner algún detalle de algún color para que después que estén tomando vino durante la casa sepan de cada quien es la copa gracias por la invitación encantado de haberte visto una vez más y espero que tomen todos estos tipos para que sus meses se queden espectaculares para estas navidades y a ustedes les recuerda que se pueden suscribir a mi canal en youtube porque Jairo cada vez tengo un video nuevo para todos mis suscriptores también pueden dejar sus comentarios ahí abajo hablando de Jairo de la mesa de lo que ustedes quieran y si quieres les pueden seguir a mi también Jairo Barro por Instagram eso muy bien Jairo Barro por Instagram porque así lo ve Camila